El día de hoy en ¿Qué importa? No se lo pueden perder, porque les vamos a contar que el sol de México tiene un doble, o varios dobles. Ya comenzamos a creer que esta teoría de conspiración es cierta. Además, Yuri, Ninel Conde y Patty Manterola resultan ser hermanas de leche. O quizá alguna se quedó con las ganas, yo creo que sí. Y finalmente, prepárense para listar unas papitas a la mancera que van a estar para chuparnos los dedos. Les decimos la receta, no se lo pierdan esta noche en ¿Qué importa? Por el 3.1.